En estas últimas horas, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, se pronunció sobre el pedido de los trabajadores de P.A.T. Recordemos que le piden al gobierno que cumplan con el pago adeudado por servicios de publicidad, gestión que se realizó hace varios meses. El no pago de esos montos han dejado a los trabajadores sin la posibilidad de pagar los salarios de al menos tres meses. Recordemos que P.A.T. se encuentra en un proceso penal en contra de los ex ejecutivos que desfalcaron a la empresa. Evadieron los pagos de AFPs, beneficios sociales, subsidios y otros, dejando en total desamparo a los trabajadores. Se ha abierto un caso dentro de la Defensoría del Pueblo y se ha solicitado a la presidenta y a la ministra de Comunicación realicen las acciones urgentes que el caso amerita para que se proceda al desembolso de las deudas señaladas, sea con ese medio o con cualquier otro. El gobierno, a pesar de tener una deuda millonaria con los trabajadores de P.A.T., hasta el momento hizo efectivo apenas un mínimo porcentaje, a pesar de las gestiones realizadas por varios meses. Los estados no pueden o se considerarán como violación a la libertad de expresión aquellas acciones o omisiones estatales que tienden a perjudicar de cualquier forma el desenvolvimiento de un medio de comunicación. Los trabajadores de P.A.T. piden que se cumpla con el derecho de pago y el pauteo para el canal, al igual que el Ministerio de Comunicación lo hizo con otros medios, y califican discriminatorio que no se realice el pauteo de publicidad para esta casa televisiva que alberga a 343 trabajadores que se encuentran en total desamparo.